Música Esto es desde el Congreso, muchas gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros y hoy tengo para usted un tema interesante porque una de las evidencias de la evolución democrática de México es la evolución de su sistema electoral, hace muchos años, ya más de 20, el sistema electoral estaba centralizado por el poder ejecutivo y había dependiente de la Secretaría de Gobernación una comisión federal electoral que se encargaba de la organización de los procesos en tanto que la calificación de los mismos le correspondía a un colegio electoral en la propia Cámara de los Diputados Las cosas cambiaron y fue constituido el Instituto Federal Electoral con la finalidad de darle más presencia a los ciudadanos en la organización de todo el proceso, darle más legitimidad a la representación nacional y darle certidumbre, legalidad, certeza, oportunidad a los procesos que hasta el día de hoy están vigentes en México pero ahora con una nueva evolución, con un paso adelante que ha permitido la constitución de un Instituto Nacional Electoral que se encargue no sólo de las elecciones federales sino de las elecciones nacionales en materia de su organización, supervisión, control y todos los pasos que se necesitan para este importante método democrático de selección de autoridades en el país En ese sentido yo le agradezco mucho su presencia al señor presidente de la Cámara de Diputados al señor diputado José González Morfín a quien le quiero yo preguntar desde su punto de vista ¿Qué representa para esta 62ª legislatura la aprobación, la constitución del nuevo Instituto Nacional Electoral? Bueno, en un asunto en el que había habido tantos tropiezos la anterior legislatura no pudo elegir a algunos consejeros del IFE que les correspondía hasta más de un año después de que se dieron las vacantes nosotros mismos fue muy difícil completar el actual Consejo General del IFE terminó funcionando solamente con cuatro de los consejeros en la etapa final yo creo que es muy importante que la Cámara de Diputados haya podido cumplir en tiempo y forma que hayamos hecho válida esa última reforma constitucional que hicimos para transformar el Instituto Federal Electoral en un instituto nacional electoral para que se encargara de todos los procesos del país entonces creo que cumplimos en tiempo y forma pero no nada más eso, creo que integramos un muy buen consejo y yo creo que esto ha sido reconocido en distintos ámbitos en el ámbito político, en el ámbito académico el porcentaje de votos que se obtuvo no tiene precedentes o sea, más de 400 votos a favor y solamente 41 en contra se requerían dos terceras partes de los votos del Pleno quiere decir que la experiencia fue buena que esto del Comité Técnico que permitió que representantes de otras instituciones concretamente del IFAI y de la CNDH participaran en el proceso de selección de los consejeros creo que también fue una decisión afortunada por eso creo que se concluyó y se concluyó bien Gracias diputado pero bueno, esto en general ¿cómo le beneficia directamente al ciudadano? Una de las cosas que yo veo así con mayor claridad y que la ciudadanía también lo va a ver en cuanto vengan los siguientes procesos electorales es que vamos a tener elecciones con la misma calidad en todo el país ¿cuál era el tema? creo que México había avanzado mucho en los procesos electorales federales con el Instituto Federal Electoral y lamentablemente en muchas de las entidades federativas esto no se correspondió con los institutos locales ahí sí había de todos había buenos institutos locales había algunos no tan buenos y había algunos otros totalmente cooptados por los gobernadores y eso pues hacía imposible que las elecciones locales tuvieran más o menos la misma calidad por hablar de un solo término que las elecciones federales y con esto, al hacer responsable a una sola institución a este nuevo Instituto Nacional Electoral de todos los procesos del país vamos a lograr que no nada más en el padrón que ya era nacional sino que también en la capacitación en la integración de las mesas directivas de casilla en el cuidado de la elección en la defensa y el cuidado del voto se lleve a cabo de la misma manera en cada una de las entidades del país y que de fuera por supuesto la posibilidad de que algún gobierno local o alguna instancia local quiera influir indebidamente en los procesos ¿Cree usted que el valor que se mejore con todo este nuevo proceso y esta nueva institución sea la confianza, la certidumbre, la certeza del ciudadano hacia los resultados de los procesos electorales? eso es lo que buscamos esa es la intención que está atrás de la reforma que haya mayor credibilidad en los ciudadanos y que esto se traduzca en una mayor participación y que a su vez esto genere con su actuación que las autoridades electorales tengan la confianza de toda la sociedad yo creo que ese es el reto que tenemos creo que la Cámara de Diputados ya hizo su parte al integrar un buen organismo electoral creo que ahora este organismo electoral que preside el doctor Lorenzo Córdoba tiene una gran responsabilidad en esta nueva etapa de buscar que con su actuación los ciudadanos tengan absoluta confianza en que su voto se va a contar bien que su voto va a ser respetado y esto pues genere una muchísimo mayor participación ciudadana Además de esto ¿Qué otra cosa podemos esperar de la constitución de este nuevo Instituto Nacional Electoral? Una de las cosas buenas que logramos ahora es que el escalonamiento que se da tiene pues como los tiempos muy claros como a la mitad entre un proceso electoral federal y otro se va a ir renovando en tercios el Instituto el Consejo General del Instituto y yo creo que esto es muy bueno si bien es cierto que ya permitimos que tres de los actuales de los que venían actuando como consejeros en el Instituto Federal Electoral continuaran ahora para que la transición fuera más simple más sencilla yo creo que es muy importante que esto del escalonamiento se venga dando con toda puntualidad que solamente un tercio de los integrantes se renueve cada tres años y que esta renovación se dé no inmersos en un proceso electoral sino a la mitad para que haya la oportunidad de que los nuevos también puedan tomar las riendas completas del proceso electoral desde el inicio y esto pues permita que se lleven a cabo de mejor manera las cosas yo creo que la creación de este Instituto Nacional Electoral y la elección del Consejo General que acabamos de hacer los diputados tiene que traducirse en mucho mayor calidad de nuestros de nuestros perdón de nuestros procesos electorales en todo el país y yo creo que esto si lo van a poder apreciar los ciudadanos que finalmente es lo que nosotros buscamos porque las normas las normas jurídicas tienen como como fin al ciudadano común y corriente y que es a ellos a quienes deben de servir entonces creo que se hicieron bien las cosas hay que seguir con un proceso de vigilancia del trabajo hay que concluir con la legislación secundaria pendiente en materia político electoral pero creo que vamos bien y creo que lo hicimos en tiempo y forma yo creo que la Cámara de Diputados debe de sentirse satisfecha de haber logrado esto bien solamente yo terminaría este cuestionamiento estas preguntas preguntándole a usted ¿qué es lo que pueden esperar a final de cuentas los ciudadanos de su nuevo Instituto Nacional Electoral? en que van a ver funcionarios de casilla mejor capacitados en que van a ver que todo el proceso de integración de las mesas directivas de casilla se hizo absolutamente democrático sin que intervengan absolutamente nadie que tenga que ver con los partidos políticos porque la finalidad es que sean los ciudadanos los que se encarguen y se responsabilicen de la elección en que las decisiones que toman las instancias electorales tengan mayor credibilidad en los ciudadanos porque van a ver que se están tomando de manera democrática el que hayamos logrado una integración de un consejo general del INE como el que se logró va a permitir que nadie pueda objetar la trayectoria de alguno de ellos porque esté vinculado con tal o cual partido político yo creo que el trabajo que se hizo con el filtro que hicieron un comité técnico integrado también por representantes de otras organizaciones como la CNDH y el IFAI permite que tenga mucho más credibilidad del órgano electoral y en ese contexto pues yo creo que cuando la gente vaya y vea cómo se cuenta su voto cómo se lleva a cabo toda la etapa postelectoral cómo actúan los tribunales en la defensa de los recursos que presenten los ciudadanos y los partidos políticos y los candidatos que hubieran sido afectados yo creo que en esa medida todos vamos a salir ganando porque creo que se van a hacer las cosas de mejor manera una de las cosas que le dan fundamento a la reforma político electoral que le da a su vez origen a este instituto nacional es que los gobiernos estatales no tengan ya si es que en algún momento la tuvieron injerencia en la organización o en el manejo de los procesos electorales por eso se trata de un instituto nacional que no permite ni siquiera con la sospecha la intervención de los gobernadores en la organización o el resultado de los procesos electorales si usted me lo permite vamos a pasar a conversar con los representantes de las fuerzas políticas representadas aquí en San Lázaro y ellos irán exponiendo los puntos de vista de cada una de las fracciones parlamentarias permítame un segundo en este momento vuelvo con usted gracias CC por Antarctica Films Argentina